Susanita Es un gran campeón, jugando a la TV Me gusta el cine, el fútbol y el piatrón Baila tango y brocanrol Y sigue el amor, y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquiquí Que come chocolate y turrón, y bolitas de anil Duerme cerca del mañana, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando a la TV Rufo se ha comprado un gran reloj Con manilla, esfera y cadenón La numeración es en romano Y a Rufo causa confusión No acierta con la numeración X y palotes a montón Por eso cuando alguien le pregunta Él nos contesta, está sin razón Llora, las treinta menos cuarto Llora, cuarenta menos diez Llora, cincuenta menos tres La tabla romana que la tiene que aprender Llora, las treinta menos cuarto Llora, cuarenta menos diez Llora, cincuenta menos tres La tabla romana que la quiere caminar La tabla romana que la quiere caminar El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En el auto feo Pero no me importa Porque llevo torta ¡Atención, zona de curva! El viaje es otro ser Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Hay un cartel indicador Hay un cartel indicador que dice Que hay muchos baches ¡Cuidado, eh! El viajar es un placer Que no suele suceder En el auto de papá Nos iremos a pasear Vamos de paseo En el auto feo Pero no me importa Porque llevo torta ¡Atención, ahora una carranita Bien deprisa Si te ponemos segunda Tercera Cuarta Toda velocidad Cuidado las curvas Y los capores Cuidado la atención